El Arzobispado de Valencia ha elaborado un cuaderno con materiales de preparación de la Navidad para familias, colegios y comunidades religiosas con motivo del tiempo litúrgico del Adviento. Los materiales pastorales realizados por la Vicaría de Acción Caritativa y Social y la Vicaría de Evangelización recogen moniciones para las celebraciones, orientaciones para las homilias de Adviento y Navidad y propuestas para la oración de los fieles o preces, así como actividades pastorales, todas ellas preparadas por las diferentes comisiones diocesanas del Arzobispado. Como cada año, la Vicaría de Evangelización y la Acción Caritativa y Social preparan unos materiales para ayudar a las parroquias, a los colegios, a las familias en la preparación y en la vida del Adviento y de la Navidad. Los materiales están pensados como uno más de los recursos que hay en las parroquias y demás lugares donde se pueden utilizar. Los hemos dividido por bloques, un bloque para la liturgia, otro bloque con actividades para las familias, con recursos para los colegios y para la parroquia. Además, este año podrá accederse a recursos complementarios a través de Internet, entre ellos un calendario interactivo que recorre día a día todas las semanas de Adviento con propuestas de oraciones, reflexiones y lecturas. Todo ambientado en la ilustración de un pueblo que poco a poco evolucionará en sus calles y personajes hacia la Navidad. Es un calendario de Adviento interactivo en la web. A través de la web del itinerario y a través de la web del Arzobispado se podrá acceder cada día a los contenidos de este calendario, que es tan sencillo como los calendarios que conocemos de otros lugares o de otras iniciativas. Cada día podremos acceder a una de esas páginas en la que se nos dará la oportunidad de escuchar el Evangelio del Día, de conocer un pequeño compromiso que podemos hacer para ir caminando hacia la Navidad, una pequeña oración, uno de los números de los artículos del Yucat, que es el Catecismo para los Jóvenes, y algún otro recurso que nos puedan servir para la oración y para la vida cristiana. A partir de este domingo ya se puede acceder a él a través de la web del Arzobispado www.archivalencia.org y de la web del itinerario diocesano de renovación www.idrvalencia.org